Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El análisis del teacher Antonio Ciriaco. La República, básicamente en su rendición de cuentas, fue bastante optimista. Es evidente que los presidentes en este contexto son optimistas, pero obviamente que la realidad que se está viviendo en la economía dominicana es bastante difícil. Creo que el presidente anunció una cantidad de obras, que en algunos casos las mega obras no están consignadas en el presupuesto y está apostando a la alianza público-privada. Y creo que en esta coyuntura lo que se requiere es que sea el Estado que tome la primera iniciativa en estas grandes inversiones que pueda aumentar el gasto de capital. De lo contrario, si no lo hace de esa manera, es obvio que eso puede retrasarse en su ejecución. Pero yo creo que el principal anuncio que hizo el presidente de la República fue el proceso del plan de vacunación y las contrataciones de las vacunas. Yo creo que eso es un elemento positivo dentro de su discurso que va a permitir, en el caso de que se vacune el 80, 85% de la población, eso va a permitir una mayor reapertura de la economía. También fue positivo el hecho de la revisión de la ley 112 de los combustibles o hidrocarburos, pero también eso hay que ampliarlo a la ley 495 del año 2005 y también a los reglamentos y a las resoluciones que en muchos casos también forman parte en la formación de los precios de los combustibles. En sentido general, creo que el discurso del presidente fue muy optimista, va a necesitar recursos que no se sabe de dónde lo va a sacar. Creo que el gobierno tendrá que endeudarse para cumplir con esas metas y además tendrá que aumentar el déficit del sector público que se ha estimado en 3.1 este año y que creo que se puso una camisa de fuerza porque la cantidad de obras que el presidente anunció va a necesitar recursos y tendrá que endeudarse aún más. Todo un catedrático, siriaco, ¿eh? Un monstruo. Aún en la televisión, señores, como si fuese en una universidad, para que nosotros sepamos la trascendencia que tiene la economía en el desarrollo de un país. Los senadores Dionis Sánchez, por Pevernales, y Farideh Rappul del Distrito Nacional protagonizaron un choque de ideas relacionado al peaje sombra de la autopista Bernordeste sobre el cual el presidente de la República, Luis Sabinaber, dijo que hay que buscarle una solución legal porque en 13 años ha pagado 26.835.000 en perjuicio económico del Estado Dominicano. En ese sentido, el senador Sánchez, vocero de la bancada del Partido Fuerza del Pueblo, expresó durante la sesión de este martes que en la locución del 27 de febrero, el jefe del Estado, la senadora Rappul, sentada a su lado, le comentó que todos los que están involucrados en ese peaje deben estar presos. Cuando hablaba del presidente, colegas senadores y senadoras, sin lugar a duda que la mejor parte del discurso del señor presidente, Luis Sabinaber, el 27 fue cuando dijo que íbamos a iniciar el desarrollo turístico en Pevernales. En la asamblea, me tocó estar sentado, a la izquierda tenía a la vocera del partido revolucionario dominicano, la senadora Faride, y a mi miestra, moderno, revolucionario moderno, y a mi miestra, tenía a los ceros del PNB. Cuando el presidente habla del peaje sombra, el vocero del PNB me pregunta, yo voy a ver si te vas a parar a aplaudir. Y yo le contesto, yo aplaudo todo lo que está bien. Cuando nos vamos a sentar, mi querida amiga la vocera del PNB me dice, todo lo que hicieron en eso es un tal precio. Y bien en las redes, todo lo que se ha escrito, me llamó mucho la atención lo que escribió en su cuenta de Facebook, Marco Rodríguez. ¿Por qué se habla tanto de peaje sombra como si fuera un gran pecado? Pero nunca se habla de los pecadores. Como en este país hablamos tanto de un libro, y no investigamos, yo fui a la fuente y busqué el contrato de esa concesión de la carretera de Samaná. Me encontré que en el Congreso dirigido por el PNB, el presidente del Congreso en ese momento era Andrés Bautista García. El presidente, el secretario, Ramírez Pino, Fermín, y Julio Antonio González Buré. que quien había firmado en ese contrato era nada más y nada menos que el ministro de la República del momento, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y que quien había mandado la carta de doctor D. Ejecutivo es nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía. Esta carta, después de su introducción, dice con la nueva propuesta la longitud sería de 120 kilómetros. Dicho viaje se haría en una hora y media a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que tendría un ahorro de un 55% en combustible, lubricante, en gromas y demás que compensaría según dice la comunicación del señor presidente del momento los gastos de peaje. Esta misma comunicación dice el proyecto tendrá como fuente principal de pago de la inversión efectuada el recaudo de los peajes que se cobran a los uslarios que utilicen la vía. El Estado dominicano presten atención el Estado dominicano tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo y aquí nace el peaje sombra al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera. En el momento de que el recaudo de los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado. Eso es peaje sombra. no, pero esta maravilla dice por esta parte del contrato en caso de que tuviera haber superávit o no ambiente eso es cuando hay eficiencia lo paga el Estado lo completa el Estado lo proyectado lo completa el Estado ahora si llegara haber superávit en ese peaje tenemos tres opciones que se pueden aplicar la primera es que si ese superávit está dentro del 10% sigue la empresa con ello se lo embosilla la empresa si es de un 10% o un 15% por encima del no proyectado se divide en partes iguales y si eso está por encima del 15% le corresponde al Estado pero en todo caso deberán invertir estos recursos exclusivamente en proyectos en el palo de mayores cantidades de honras honras complementarias honras adicionales y uno el reestablecimiento del equilibrio económico del contrato o sea si llegara a haber superávit lo que le podría hacer a esa empresa tendría que hacerlo el Estado creo que de esta forma queda rependida la pregunta de Marcos Rodríguez que repito en su cuenta de fe dice por qué se habla tanto de peaje sólera como si fuera un gran pecado pero nunca se habla de los pecadores a los que me preguntaron si tuviera que volver a aplaudir lo que dijo el señor presidente vuelvo y lo hablado y a los que me dijeron que debieran estar presos ahí está los que tuvieron que ver que firmaron que aprobaron y que llevaron a cabo tal ignominia muchas gracias señor presidente el caso fue puesto en manos del abogado y político esquea guerrero oye se me ha puesto dura aquí porque según dioli sancho es un maco que le dirán según dioli sancho él no quiere ese tema pero según dioli sancho según dioli sancho yo creo que según dioli sancho yo creo que los perremistas se equivocaron con esa chicha porque mira lo que dioli sancho quien firmó el contrato en el senado quien era el presidente del senado bautista bautista andrés bautista de que partido él del prm quien firmó el contrato en obras públicas miguel valga maldonado que la sazón era el ministro de obras públicas del prd quien envió la carta y motivó la firma del contrato el presidente hipólito mejillero sácalo del aire oye que dura yo no quiero hablar de eso yo creo que tú tienes el teléfono aquí a guerrero me estaba llamando y lo llamé el mundo va a aconsejar vi una llamada y vi que decía privada y yo bueno mejor lo contesto mira tú deteaste derecho también no tú quisieras tuya este caso por eso mejor lo opino que te llame el mundo ayúdame en eso decirle que mal presidente es duro el director de bienes nacionales y también del sea dijo que no es verdad que se haya incrementado la nómina en esas instituciones nuestro compañero el experto Edwin de la Cruz tiene más detalles el director de bienes nacionales César Cedeño negó que en esa institución se haya producido un incremento de nómina que llevaría sus pagos de 2 a 11 millones mensuales de un millón subió a 11 millones nosotros hemos bajado la nómina sustancialmente tanto en bienes nacionales como en el CEA eso son claro que en las redes salen muchas cosas el funcionero afirmó que se están concentrando en el proceso de fusión con la corporación estatal de la azúcar CEA por lo que la empleomanía se mantiene igual eso es un proceso bastante trabajoso porque esto traspasar una institución como el CEA a bienes nacionales se está trabajando en eso hay una comisión hay una comisión que está trabajando en esa parte va a acelerar a un trabajo pero decirte el candidato prácticamente en este momento había que hacer una evaluación luego que termine ya el proceso porque también hay una comisión del Palacio Nacional que está trabajando en eso Cedeño hizo estas aclaraciones en el marco de un convenio firmado entre la Dirección General de Bienes Nacionales y el Centro de Capacitación Política y Gestión Fiscal donde se comprometieron a unar esfuerzos para fortalecer las capacidades de los servidores de ambos organismos y a su vez propiciar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios ofrecidos por ambas entidades padres y madres están ansiosos desesperados porque se reinicie la clase presencial se ve que los muchachos están dando la peta y de manera muy particular ahora que se ha empezado la vacunación por eso piden que con la mayor presteza posible tanto a profesores como a los alumnos sean vacunados para que puedan empezar nuevamente las clases presenciales nuestra compañera Macielenao tiene la historia los padres de estudiantes en Villajuana expresaron que están dispuestos y confiados en enviar a sus hijos a los centros educativos para que reciban docencia de manera presencial los progenitores entendieron que con el avance de la inmunización en los docentes es oportuna la reapertura de las escuelas y colegios yo lo mandaría yo lo mandaría confiadamente yo lo mandaría pero sin vacunarse no lo mandaría porque están corriendo un riesgo de coger el virus ellos y pegarse pues yo tengo 72 años creo que sí que lo mandaría porque si ya están en ese proceso de vacunación como la mía es media grande tú ves ella tiene 15 años mientras que otros expresaron estar ansiosos por el inicio de la escolaridad presencial debido a que sus hijos tienen inconvenientes con las clases a distancia por factores como la falta de energía eléctrica y equipos tecnológicos no porque yo por lo menos como usted dijo que ya si ten la clase mejor porque aquí no está mejor porque tú sabes que cuánto está aquí estás a la gana para hacer el trabajo pero si ten la clase está más seguro claro que sí ya porque la persona no se está cuidando y estamos en lo mismo es mejor que habrá en el país y los colegios claramente que sí porque los muchos están ahora mismo en la calle haciendo y deshaciendo en la calle y no están estudiando con este convenio que hizo el presidente y lo mejor que están haciendo si no se tira en la calle se espera que para esta semana el ministerio de educación presente el cronograma detallado para el retorno gradual de los estudiantes a las escuelas y colegios del país el titular del ministerio Roberto Fulcar dijo que para el reinicio de la modalidad presencial los padres que envíen a sus hijos a clases deberán firmar un documento de aprobación a la vez que garantizó que se cumplirán todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 Gracias Maciel Genao familiares y vecinos de una mujer cuya casa se incendió a principios de semana en el ensanche Espaillat supuestamente por una falla eléctrica ha provocado la muerte de dos personas reclaman de la compañía que sufre electricidad en el sector responder por los daños ocasionados a su vecina Víctor Erasme con los detalles El fuego que consumió la vivienda ubicada en la calle Jimaní esquina Albert Tomás del ensanche Espaillat dejó un saldo de dos muertos y a una mujer con quemaduras graves Uno de los fallecidos era el hijo de 14 años de la señora afectada y el otro un hombre de 44 años A mi hija le llaman Andrea Giselle Pérez Román El niño se llama Jason Jensón Miguel Abreu Pérez ¿Y la otra persona que murió? Eso no se necesita el nombre de otra persona que no lo conocía Vivimos una madrugada mire que no queremos no queremos recordar ese momento tanto pérdida humana pérdida material provocado por un alto voltaje que se originó en esa residencia El incendio habría sido provocado por un cortocircuito por lo que en la barriada exigen que Edeeste asuma la responsabilidad por la tragedia Tiene que pagar los daños Esa mujer que fue destruida fue sin nada que quedó ella Ahí no quedó nadie La pérdida más grande es el hijo porque todo eso es material es lo del hijo ¿Qué edad tenía el niño? 14 años Si ellos tienen responsabilidad que se hagan responsables Anteriormente hay un transformador allá que a cada rato eso se prende Bueno, en enero se prendió más de cuatro veces ¿Entiendes? Y constantemente vive quemándose por alto voltaje ¿Entiendes? Las llamas provocaron serios daños en algunos negocios circundantes Yo tuve pérdida de mercancía física y tuve pérdida de freezer desechable entre otras cosas bomba de agua un sinnúmero de cosas que hay ahí El siniestro ocurrió el pasado lunes aproximadamente a las 3.30 de la madrugada Señores, finaliza Market, Economía y Negocios será hasta la próxima entrega ¡Gracias!